Hoy aplaudiremos con las manos arriba, en honor a aquel que nos llamó, para gloria y honra de su nombre. Un, dos, tres y... Cantaré, aplaudiré, te alabaré, con todo mi corazón. 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 Que no se cansen, que todos le alaben, Él se merece toda, toda la alabanza. La gloria es de Dios, la gloria es de Cristo. Levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba. Que no se cansen, que todos le alaben, Él se merece toda, toda la alabanza. La gloria es de Dios, la gloria es de Cristo. Levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba. Cantaré, aplaudiré, te alabaré, con todo mi corazón. 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 Mi alma te alaba, mi corazón canta, mis manos te aplauden, mi voz te bendice. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno de alabar, de glorificar. Cantaré, aplaudiré, te alabaré, con todo mi corazón. Cantaré, aplaudiré, te alabaré, con todo mi corazón.